Buenas tardes, hoy os voy a hablar un tema que me tomé mis días, porque es probable que me tumben la cuenta. Voy a hablaros de las asesinas del carmín y el colorete, las trece rosas. Pues, se conoce con este nombre a las trece jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939, tras ser condenadas por un tribunal. Trece jóvenes, trece chicas. Pertenecían en su mayor parte a las juventudes socialistas unificadas, del JSU. La rama juvenil del comunismo en España, al mejor estilo del régimen soviético, gobernado por el dictador Stalin. Por cierto, que eran subvencionadas por este régimen soviético. Eso hay que decirlo también. Bien, este grupo de chicas, las líderes, dirigían cinco de las checas más mortíferas que había en España en aquel momento. Una de ellas era la de Checa de Mendizaba, otra era la de Rimundo Lulio, otra más la de Santa Isabel, número 46. Otra más, y tremendamente escabrosa, la del comento de las pastoras de San Martín. Y la última, la de la calle Hernada, número 4. Estas checas eran las preferidas por ellas para enviar a todos los detenidos que ellas provocaban. Este grupo de chicas, este grupo terrorista, era dirigido por tres capos de las FAI, de las FAI, digo. Era dirigido por José Pena, Severino Rodríguez y Federico Vascuñana. Tres mandos, altos cargos de las FAI, caracterizados por su crueldad y su nepotismo. Ana López Gallego, la jefa del grupo, era la responsable de la rama femenina de las juventudes socialistas. Destacaba participación en la organización del atentado frustrado que pretendían realizar durante el desfile de la victoria. Y que tenía como objetivo primordial matar, asesinar a la mayor cantidad de gente posible. Fue frustrado y por ello fueron detenidas. Joaquina López, la CITE, fue la secretaria general del Comité Provincial de las Juventudes Socialistas. Su casa era donde se celebraban las reuniones de este comité y en ella se planificaban varios de los atentados que prepararon desde la organización. Esta red, en la que participaban varias de las trece rosas, preparaban a jóvenes chicas comunistas, les lavaban el cerebro, chicas entre 15 y 17 años, para que, lo digo literalmente, intimaran con falanquistas. Ellas fijaban el objetivo, buscaban un alto cargo falangista o alguien poderoso de derechas, intimaban íntimamente con el objetivo de quitarles información. Y luego, a raíz de esa información, indicaban quiénes eran los objetivos de los atentados terroristas. Ni más, ni menos. Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Dionisia Manzanero, Salas, fueron las cabecillas del grupo. Las demás eran menores entre 14 y 18 años. Estas trece mujeres condenadas a muerte, ante los miles, repito, miles de asesinatos cometidos por ellas, y sus asociados durante la guerra civil. Baja sus órdenes, en las chicas de las cuales eran gran parte responsable, las que he citado hace un ratito, se cometieron los peores crímenes de guerra que se pueden hacer, las peores torturas reconocidas en la guerra civil. Incluyendo, y esto es muy duro de oír, entre las torturas estaba el desmembramiento de los prisioneros. Y que posteriormente eran utilizados estos miembros desmembrados para dársele de comer a los cerdos que, ex profesor, los tenían en locales aledaños a la Checa, a criar allí los cerdos con objetivo de deshacerse de los cadáveres. Hablar de esto es duro, es muy duro. Y esto es lo que los socialistas y el Podemos os ensalzan con monumentos y con historias que para nada tienen que ver con las tácticas de guerra, ni ningún, ni nada que se le parezca. Era terrorismo puro y duro, sin compasión. Ir a por el enemigo con lo que sea. Y utilizaban el carmín y el colorete para eso, para detectar a sus víctimas, conquistarlas, sacarlas toda información posible y luego matarlas. Estas eran las trece rosas. Ahora ya saben parte de su historia. Buenas tardes.